Hola chicos, soy el monstruo de las galletas Hoy os voy a explicar una importante lección Estas son las galletas Galletas Esto es lejos de las galletas Esto es cerca de las galletas Esto vuelve a ser lejos de las galletas Y esto vuelve a ser cerca de las galletas Bueno, creo que ya habéis entendido lo que es lejos de las galletas Bueno, este tarros está lleno ¿Lleno? Lleno Bueno, y ahora os tengo que enseñar por lo tanto que es vacío Así que vamos allá Venga Esto es un tarro vacío Ya no hay galletas Bueno, creo que ya habéis entendido Y como esto está vacío Yo me tengo que ir a comprar más galletas Adiós Y ya no hay galletas Y ya no hay galletas